Bienvenidos nuevamente a TIPS. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Parque Leluar, más precisamente al Restaurante Conrado, una de las nuevas propuestas gastronómicas en cocina mediterránea. Yo soy Maximiliano Rodríguez, chef y propietario de Conrado y abrimos hace poquito, estamos acá en Parque Leluar con una nueva propuesta gastronómica. Hacemos cocina mediterránea, servimos pescados, arroces, pastas, carne vacuna también, para no olvidarnos del sabor argentino. Yo estoy en la profesión hace ocho años más o menos, entre estudios y experiencias laborales. Era un sueño que teníamos con la familia y bueno, lo pudimos llevar a cabo. Lleva el nombre de mi abuelo, de mi padre, de mis hermanos. Somos la familia Conrado. Cuando lo encontramos el lugar, ya estaba, había una fabricación, acá funcionaba anteriormente una binoteca, o sea que era un lugar preparado para uso gastronómico. No tenía la complejidad que tiene ahora en las cocinas y los espacios eran más limitados. Todas estas terrazas se hicieron nuevas y justamente la idea es generar diferentes espacios para que haya, para que la gente pueda aprovechar diferentes momentos según la ocasión. Básicamente yo cuando armo platos soy un gran recopilador de recetas, un gran recopilador de técnicas, investigo, oleo. Es importante, por supuesto, que también tengas diferentes sensaciones en lo que es texturas, en que en un plato te puedas encontrar con algo crocante y que lo acompañe a algo cremoso, que haya diferentes temperaturas y que juntas se equilibran y conforman una temperatura ideal para el paladar, para tener el buen sabor. En entradas tenemos las ensaladas de langostinos, ensaladas de mollejas, hay unas degustaciones típicas regionales, ahora estamos con una degustación árabe. Tenemos hummus que es un típico puré de garbanzos, el babaganouche un puré de berenjenas, la salsa de yogur y pepinos para acompañar el kepe cocido y los falafels que son croquetas de garbanzo, son fritas. Y bueno, una típica pizza libanesa llamada lahmashin, que es una pizza de carne básicamente, con condimentos típicos. Las primeras experiencias fueron a través de la Universidad de Morón, con el régimen de pasantías. Tuve la posibilidad de viajar a San Martín de los Andes, a San Luis y fueron los primeros pasos. Porque bueno, si hoy uno puede hacer lo que está haciendo en gran medida es por las bases que uno tuvo. Y bueno, en mi carrera la base la adquirí en la Universidad. En cualquier momento podemos ir a disfrutar de los exquisitos platos que elaboran en el Restaurán Conrado. Y así culmina nuestro programa. No te olvides que si querés volver a vernos podés hacerlo en www.señaltv.com. Nos vemos la próxima en Tips. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!